la fuerza de los gallos está aquí. Siempre gallos. Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos el canal no oficial del Club Querétaro y el día de hoy les traemos una crítica y el resumen de otro fracaso de la selección mexicana de fútbol, si otro fracaso ahora al otra vez perder ante Estados Unidos en la gran final de la Nations League 2024, por un marcador de 0-2, que fácilmente pudo ser un 0-4, si me lo preguntan a mí, sin nada más que decir, el día de hoy les vengo a traer lo que fue este partido entre estadounidenses y mexicanos, 2-0. Estados Unidos le repite a la dosis a México en final de la Nations League, el tricolor perdió la final de la Nations League ante la selección de las barras y las estrellas una vez más, pueden pasar los técnicos en el banquillo de la selección nacional de México, y esta sigue sin poderle ganar a Estados Unidos, equipo que una vez más le repitió la dosis, que tanto le gusta ante los aztecas el ya famoso 2-0, marcador con el que por tercera ocasión consecutiva, se quedaron con el trofeo de la Nations League de la CONCACAF, el equipo de Jaime Lozano volvió a las andadas, una vez más fue un equipo sin idea dentro del campo y también desde la banca, donde no hubo una pronta reacción ante el dominio de Estados Unidos, Los goles de Estados Unidos ante México el primer tiempo fue equilibrado en cierta medida aunque las jugadas de mayor peligro fueron para Estados Unidos, primero Memo Choa salvó en un tiro de Christian Pulisic, pero después antes de que se fueran al descanso no hace su recorrido ante un hizo ver la notación más espectacular, el segundo tiempo de México fue espantoso, la desesperación empezó a apoderarse de ellos con faltas en cualquier sector del campo y al minuto 63 Gio Reina puso el 2-0, una fiesta completa para los locales, ya con ese marcador que es tan tormentoso para los mexicanos, cuando enfrentan a Estados Unidos desde la banca Lozano intentó reaccionar, no tuvo más que tratar de hacer algo con Orbelín Pineda y Santiago Jiménez, pero no fueron el revulsivo que se esperaba, la ilusión mexicana creció cuando el árbitro señaló un penal a su favor, Santi tomó la pelota y se destinaba a cobrar la pena máxima, pero todo se fue por un pozo sin fondo, cuando el bar detectó que no había falta y anuló su marcación, los minutos pasaron y la fiesta era estadounidense, en la tribuna solo coreaban el marcador para terminar de atormentar a un equipo mexicano inoperante, que fue el reflejo de su entrenador que no supo que hacer con el partido, apareció el grito homofóbico cuando el partido estaba por terminar, apareció el grito homofóbico desde la tribuna en cada uno de los despejes de Matt Turner y después de 5 gritos fue el que el silbante decidió detener el juego como parte del paso 1 del protocolo de la CONCACAF, en el deporte siempre habrá ganadores y perdedores, los primeros tienen el derecho y la obligación de festejar, mientras que los segundos deben asimilar la derrota, analizar y, en algunos casos, aceptar los reproches y las burlas. Este es el caso de Estados Unidos, que no festejó en la cancha y en los vestidores, también desató su euforía en redes sociales, mientras que en México no quedó otra que aceptar que fueron superados, hay un marcador que resalta a favor de Estados Unidos en la rivalidad con la selección mexicana, que es el 2-0 a favor del conjunto de las barras y las estrellas y fue así como desde el primer posteo en su cuenta de X, antes Twitter, en USMG publicaron como debe ser, seguido del inicio de la burla y en español, para que el mensaje quede más claro. 2-0, amigos y seguidores que les podemos decir, ¿Qué más quieren que les diga? Se recuerdan que hace 8 meses cuando México ganó la Copa Oro decíamos que México podía mejorar y dar mejor cara, ahora hoy puedo decir que solo fue un espejismo, ayer quedó claro que México no es y no será rival para Estados Unidos, en donde ya han pasado 5 años, si 5 malditos años de que México no puede ganar en este parrido, es increíble pero cierto, es la realidad de que México ya no compite, Estados Unidos sigue demostrando que después de un fracaso rotundo pueden lograr dar cambios impresionantes y es así, hoy amigos y seguidores les puedo preguntar, ¿De verdad esperaban que México fuera a cambiar algo? Que quede claro que ganar la Copa Oro no sirve ni para un carajo, que ganarle a Honduras o Panamá es decir que México ya es el gigante de CONCACAF, algo que no es así, sobre todo porque Honduras y Panamá han dado batalla, pero también hay que dejar algo claro y otra vez jodida opción, Jaime Lozano es el menos responsable de toda la porquería que hay dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, también es el momento de que se deje de sola para los jugadores, que no hacen nada, la mayoría está por patrocinios, que sigue aferrado a estar en el tri, que no hacen ninguna chingada, muchos de estos no tienen tantita madre, no hacen nada, no juegan nada, otro problema sigue siendo los putos dueños, si esos dueños que siguen con sus flamantes ideas, que siguen con lo económico en lugar de lo deportivo, si lo que quieren es que su selección juega de la chingada, entonces los felicito bien, van de la mejor manera, van con todo, pero en lo deportivo están de la fregada, sigan sin ascenso y descenso, sigan con la eliminación de la Copa MX, que era una de las mejores oportunidades para los equipos de expansión y primera ganar un título, ver a los jugadores mexicanos en activo, que obliguen a los equipos a jugar con cantera, gracias Federación Mexicana a los equipos de Estados Unidos, una liga que los últimos años está superando al fútbol mexicano, los dueños del fútbol mexicano prefieren inventar una liga, que no sirve de nada para el fútbol mexicano, eliminaron el torneo de ascenso y descenso, eliminaron la Copa MX torneos, que servían para que buscar más talentos mexicanos, pero sin duda lo único que les importa es el dinero, ya basta de manchar el fútbol, para que no se piense que solo se revienta, estas son algunas de nuestras sugerencias como aficionados, que quizás podrían aportar para que el fútbol mexicano, deje de hacer el ridículo internacionalmente, regresar el ascenso y descenso a la liga MX, manteniendo 18 equipos en primera división, torneos cortos con liguillas de 6 equipos máximo, regresar los torneos largos, tabla anual para puestos internacionales y descensos por puntos, al menos 2 por año, regresar la Copa MX y que se juegue solo con mexicanos, máximo 7 en FM por club, volver a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, obligar a los clubes a exportar al año mínimo a un jugador, de cualquier categoría, a Europa o si no multarlos con puntos en la próxima tabla anual, poner topes financieros para que los equipos de la liga MX, no gasten en fichajes más de cierta cantidad por año, y así se deje de inflar el mercado, darle ya las gracias a los becados de la selección mexicana, y respetar un proceso a mediano y largo plazo. Si, sabemos que la mayoría de estas suenan como una fantasía o locura, pero lo cierto es que no lo sería tanto si quienes controlan este deporte en México dejaran de pensar en sus propios intereses económicos, es el momento de que los dueños y los equipos se pongan las pilas, es el momento de que dejen de pensar en lo económico y se pongan a trabajar, porque se los digo aquí y ahora, se viene la Copa América y el próximo mundial de 2026 y si les soy sincero no veo nada ni de esperanzas en esta selección, esta será la última vez en un buen tiempo que hablaremos de esta selección hasta que de verdad haya un cambio, en donde será que ahora si los dueños se pondrán las pilas y mejorarán en todo el aspecto futbolístico, jajaja esto es un sueño que nunca pasará, ya no quiero hablar más sin nada más que decir, quisiera saber su opinión, que que les dejo el partido de ayer, sin nada más que decir saludos a todos, preparen la botana y seguir esperando al arranque de la jornada 13 de la Liga MX.